Sobrevive al fin de año con magia. Esta semana, Chupi Cósmica viene preparada con todo para que sobrevivas a las fiestas decembrinas e inicies el 2024 al 100 con ayuda de unos fabulosos rituales para la abundancia. Sí, sabemos que estas épocas son para compartir, estar en paz, gozar del amor y la armonía. Pero quizás en una de esas, al reflexionar, te acuerdas de viejas rencillas o algún desaere ocurrido en el año. No te preocupes, tu revista consentida trae para ti unas poderosas recomendaciones para vibrar alto y endulzar tu ambiente. Deja atrás las energías negativas. Además, si quieres atraer fortuna en el 2024, entérate qué platillo puedes preparar para que no te falte la abundancia en tu hogar. ¿Buscas formalizar tu relación y llegar al altar? Descubre qué ritual mágico puedes realizar con ayuda de tu árbol de Navidad. Convierte en tu aliado a este hermoso símbolo. No te pierdas el nuevo número de tu revista TV Notas e inicia el próximo año con energías positivas. Recuerda visitar tvnotas.com.mx ¡Suscríbete al canal!